¿Qué es Chantal Ander? El nombre es uno de los rostros de la televisión mexicana más conocidos y queridos por el público y su nombre es sinónimo de talento en la actuación, pero la actriz que ha sido figura estelar por mucho tiempo recibió un adiós de Televisa. Sí, la empresa de San Ángel decidió romper su relación y ella siguió en la ola de despidos. Después de haber trabajado 28 años en la empresa, relata la verdad, la actriz tomó con buena actitud su salida y dijo, No pasa nada, vendrán nuevas cosas, es raro porque nunca he estado en otra empresa, pero es un buen momento de experimentar, seguramente habrá proyectos que se puedan concretar, lo que si quiero aclarar, que mi mamá sigue teniendo exclusividad y eso es muy bueno para ella. Ahora tratan de destruir esta familia, monja de la India que está denunciando a la iglesia por abuso sexual habló sobre su amiga Angélica Rivera la hija de Jacqueline Andere. Habló en días pasados sobre su ex compañera Angélica Rivera y su relación con Enrique Peña Nieto. Nunca hablaría de la vida pública de nadie y menos de una amiga a la que adoro, respeto y admiro, ahora, más que nunca. Como relata Radio Fórmula, Andere trabajó junto a, La Gaviota, en la telenovela Destilando Amor, y dijo que, si regresa, tengo que ser su antagónica, si no va a haber problemas. Ya lo saben, tenemos que regresar juntas porque así, se despidió, agradecida y emocionada por ir a otra televisora, estoy agradecidísima porque fueron 28 años, los más felices de, mi vida, para mí es un lugar entrañable y que voy a estar profundamente agradecida siempre, y que sé que, voy a regresar, ahí crecí, de alguna manera, aunque empecé a trabajar ya adolescente, yo acompaña a mi mamá, Jacqueline. Andere, me metía a los foros, me ilusiona pisar una televisora, tal vez distinta, que en tu vida, lo imaginaste. Y hacer algún programa, serie, novela, de otro corte, con personajes que nunca ha hecho. Con información de Radio Fórmula. Y People en Español. Y People en Español.